¿Cómo va a estar en mi corazón con tanta emoción cuando la trompeta suene? Sé que va a ser algo tan bonito cuando allá en el infinito Con Jesús me iré a encontrar La iglesia va a subir de blanco y cantando, santo, santo, ese día llegará Y al entrar al paraíso de este cuerpo no preciso, pues con otro voy a entrar Un sueño con esa ciudad Donde no agrega dolor, solo reina puro amor y felicidad Sé que no será un sueño, no Cristo estará allí y el sueño que yo vi será realidad Y por calles de oro yo quiero andar Las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Un sueño con esa ciudad Donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad Sé que no será un sueño, no Cristo estará allí y el sueño que yo vi será realidad Mi sueño con la tierra prometida El árbol de la vida, el cual voy a comer Sé que al fin diré, valió la pena al ver esa linda cena Mi Jesús la servirá Y el divino cordero bendito va a decirme bienvenida Y a mi nombre va a llamar Y en las bodas del cordero, aunque no sea primero Yo también voy a llegar Y sueño con esa ciudad Donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad Sé que no será un sueño, no Cristo estará allí y el sueño que yo vi será realidad Y por calles de oro yo quiero andar Las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Yo también voy a llegar Yo también voy a llegar